¡Solos tú y yo ahora! No tienes armas, ni aliados. No tienes esperanza. No puedes estudiar. ¡No! ¡Eres tío, Aguarda, en la cámara de la sala! ¡Cuántas cosas de estos para ser detenido, tú! ¡Esto no va a buscar! ¡Eres más fuerte que tu padre! ¿Crees que no puedo ver? ¡Sí! ¡Sí! Tu hermana se infiltró en tu familia. Yo estaba ahí. Observando desde mis ojos. ¡Ahí estás! ¡Ahora sal! Era un hombre muy grande. Débil. Un cobarde. ¡Puedo verte! ¡Aquilidad no lo hubo convertido en alguien grande! ¡Le ofrecimos todo! ¡Es de misión! ¡Me habría ayudado a cumplir con mi destino! ¡No te acobardes como tu padre! ¡Sévenlo aquí! ¡Vencelo de el fracasor! ¡No puedes rechazar a la Trinidad! ¡Enfréntame ahora! ¿Crees que no puedo verte? ¡Tú! ¡Puedo verte! ¡No puedes ver! ¡No puedes ver! ¡No puedes ver! ¡Yo soy la mano derecha de tu las manos! ¡Soy la espada Lameana que limpiará la tierra! ¡No! 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 Este... este no es mi destino ¡Mi destino es la grandeza! Este nunca fue tu destino Tu hermana dejó que creyeras eso Sé todo... todo esto... por ella ¡No te alejes de mí! ¡Espera! ¡La Trinidad mató a tu padre! ¡No! ¡Es mentira! Rogó por su vida Y cuando vio que era en paz, rogó por patria No vales la pena ¡No te alejes de mí! ¡Mira! ¡Mira! Arde en el infierno ¡No! 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 Gracias por ver el video.